Adánimo recital, adelante señores Juancha Cris, yo soy... ¿Acabó el partido? ¿Cómo acabó? ¿Sí? ¿Ya acabó? Ah sí, ya está. ¿Ya acabó el partido? Yo soy Adolfo Aguilar. ¡Eso! ¡Hala! ¡Oye, esta canción me gusta! ¡Vean, como Chayana! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Vean, que baila el bismar! ¡Vean, que baila el bismar! ¡Vean, que mueve la cintura! ¡Vean, que baila los consabros! ¡Ahora! ¡Aita! ¡Sí! ¡Rora, que da! Quiero saber, quiero saber Si la señorita Schwartz está lista o no está lista Solo quiero saber eso ¿Está lista o no está lista la señorita Schwartz? No, no estoy lista aún No está lista aún Pero igual le ponemos una canción ¡Láncenme una canción, DJ! Y hago lo que quiero Estoy aquí ¿Dónde? ¿Dónde veo? En el backstage ¿Estás en el backstage? ¿Cómo va a ser? No la veo, Schwartz Muy bien, luego la veremos Ahí está, ahí está, sigue la música Venga, póngale, póngale La música Y hago lo que quiero Soy soltera Serás guiado a la que quieras Hoy, esa canción me parece muy adecuada Mis participantes Y un gallo para comenzar Sí, sí, muy importante Y, señoras y señores, está en su poder Que uno de ellos gane la competencia ¿Cómo? Llamando Las votaciones son por teléfono fijo El 14172 Escuchará una voz que lo guiará Y escogerá a su favorito Y así votará O por mensaje de texto Al 9977 La palabra yo soy Espacio Y el número de su favorito No es el mismo número Que por mensaje Que por teléfono fijo Así que Aquí van los participantes De esta noche Preparados porque esta noche canta Con el número 19 Alanis Morrison Temón Con la opción 18 Canta Noel Chacri Que todo el mundo Cabe en el teléfono Que no hay distancias grandes Para nuestro amor Con la opción número 5 Andrea Bocelli Con la opción 7 José José Un poquito más Para llevarte Mi felicidad Preparados porque con la opción 4 Llega Tony Rosado Y con la opción número 15 Davido Y estos son los participantes Que quedan hasta el momento Saludamos por supuesto Nuestro maravilloso jurado Señor Fernando Armas Señorita Mari Carmen Marín Y señor Ricardo Borán Muchísimas gracias Por estar con nosotros Como todos los días Ahora sí Señoras y señores Canta Alanis Morrison Yo soy Alanis Morrison que duele a mi Tomás Que duele a mi motor Continúa Que duele a mi Padre Ya nada Y El Meduja universidad I'm broke but I'm happy I'm poor but I'm kind I'm short but I'm healthy I'm high but I'm grounded I'm sane but I'm overwhelmed I'm lost but I'm hopeful Baby And what it all comes down to Is that everything's gonna be fine, fine, fine Is I've got one hand in my pocket And the other one is giving a high five Well, I feel drunk but I'm sober I'm young and I'm under fear I'm tired but I'm working Yeah I care but I'm restless I'm here but I'm really gone I'm wrong and I'm sorry Baby And what it all comes down to Is that everything's gonna be quite hard Is I've got one hand in my pocket And the other one is thinking I'm sticking Is that everything's gonna be fine, yeah Oh, I mean, what it all comes down to I'm free but I'm focused. I'm green but I'm wise. I'm hard but I'm friendly, baby. I'm sad but I'm loving. I'm brave but I'm chicken shit. I'm sick but I'm pretty, baby. I want it all for you to dance to. You said everything's gonna make one all right. Yeah, yeah, yeah. Well, I've got one hand in my pocket and the other one is playing a B&O. Oh, 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 yeah. Well, it all comes down to my friends. Yeah. You said everything is just fine, 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 fine. Well, I've got one hand in my pocket and the other one is playing a Dessie Gill. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Estaba detrás de todo y escuchaba a Alanis Morrison, yo. Vamos a ver qué dice el jurado y vamos a ver qué opina el público, qué es quien vota. Preparados entonces para escuchar la opinión de nuestro jurado y le damos la bienvenida a la dulce princesita Mari Carmen. Mari, buenas noches, Mari. Adolfito, buenas noches. Bienvenido al público maravilloso. Un beso a todos en sus hogares. Y tengo una noticia que contarles y quiero compartirla un ratito con ustedes. Estoy muy feliz, muy contenta porque les conté hace unas semanas, bueno, ya hace un tiempo que había grabado una balada con mi gran amigo Diego Diboz. Mi primera balada, la cual el día de hoy me han dado una gran noticia, está ya... ¿Cuál noticia? ¿Cuál noticia? ¿Cuál? No nos dejes así, ¿cuál? Cállate. No, pero Mari, ¿cuál es la noticia? Está nominada ya al Grammy Latino, así que muchas gracias a todo el público maravilloso. Gracias a mis amigos de Radio Romántica que nos han apoyado muchísimo. Gracias a todos ustedes. Estoy feliz, es mi primera balada. El compositor es el gran Juan Carlos Fernández. Y nada, muchísimas gracias. Y bueno, que siga viviendo la música. Vivo para esto. Muchísimas gracias a Mari Carmen Marín por entregarnos su voz en esas lindas canciones. Un aplauso para ella, se merece todo. Gracias a Adolfo, muchas gracias. Gracias a todos. Muy bien, Alanis. Una presentación notable el día de hoy, como siempre. En personaje de comienzo a final, creo que está sacando más eso que te hemos pedido, ese peso escénico para que te veas más grande, para que te veas en edad, ¿no? Y lo está sacando. Hay que mantenerlo. Muy bien. Muy bien, Mari Carmen. Muchísimas gracias. Le damos también la bienvenida al señor Fernando Armas. Un aplauso para él. Muchísimas gracias, público presente. Gracias por estar aquí en el estudio. Estamos en vivo, en directo, transmitiendo para todo el Perú. Yo soy en esta fase final. Y iniciamos, iniciamos muy bien esta noche porque ha sido una noche brillante nuevamente de nuestra Alanis Morrison. Desde el inicio hasta el final, haciendo una imitación con mucha naturalidad, los quiebres. Podríamos decir que hay unos pequeños detalles de nasalidad que puede tener la original, pero realmente es un lujo escucharte con esas grandes interpretaciones que tienes. Muy bien, Fernando. Muchísimas gracias. Y ahora pasamos y le damos también la bienvenida al señor Ricardo Morán. Muy buenas noches, Adolfo. Muy buenas noches al público que se encuentra con nosotros aquí. Desde los estudios de Frecuencia Latina en Jesús María, a toda la gente que nos está viendo desde sus casas, gracias por estar ahí en vivo a las 10 y 8 de la noche después del partido, que ha estado muy emocionante. Impresionante, gracias por estar viendo este programa que se hace con mucho cariño para todos ustedes. Y ahora vamos a evaluar esta presentación de nuestra Alanis Morissette. A mí me ha parecido extraordinaria. Yo creo que hoy día, como te dice Mari Carmen, has dado un paso más para ganar ese peso que te pedimos siempre para que no parezca la hermana menor de Alanis, sino Alanis. Y ese proceso poco a poco ha ido consolidándote en el escenario. Y como siempre, perfectamente afinada, con un manejo muy bueno de tu instrumento vocal, poniendo los énfasis donde tienen que ser, los quiebres donde tienen que ser. Me ha encantado tu presentación. Felicitaciones. Muy bien, señores del jurado. Muchísimas gracias. Gracias. ¿Cuál sería la opción que debemos recordar? 19. El número 19 para Alanis Morissette. No te vayas. Luego canta The Beatles, José José, Tony Rosado, Andrea Bocelli. Regresamos en un cortecito. Ya venimos con Yo Soy. Chicas, prepárense porque llegó. ¡Uy, Dios mío! La gente grita. Noel Shagris, opción 18. Noel, ¿qué pasó ayer? ¿Me contaron que te fuiste a la clínica? Sí, tuve... estoy todavía un poco delicado. Fui víctima de los cambios de clima y bueno, pero estamos aquí con toda la disposición del mundo tratando de llegar a la gente de la mejor manera. Quería llegar a la gente de Cajamarca. Sí, un saludo especial a la gente de Cajamarca. Muchas gracias por el apoyo, opción 18, igual que todos los departamentos de Perú también. Kilómetros. Kilómetros. Muy bien, vaya posición Noel Shagris. ¿Qué tal? Tema miupa-lumpa. Opción 18, kilómetros. Pero vamos a ver un video donde vamos a ver efectivamente que Noel se va a la clínica por un tema de salud. ¿Qué es lo que pasó después de terminar la presentación del día de ayer? Yéndome ya para la casa en el taxi, empecé a tener una ráfaga de tos que no paraba. Ya venía estando sentido en la parte de la garganta y la parte respiratoria, desde el día lunes en la noche más o menos. De inmediato tomamos rumbo a emergencias. Fuimos a revisarme y tuvieron que hacerme todo un proceso, una nebulización, me inyectaron también los dos brazos, me dieron algunas recetas. Tuve que salir a las dos de la mañana de ahí y sin embargo aún todavía seguimos un poco delicados con la parte del pecho que se me ha cerrado. No pensé que a esta altura de la competencia me iba a pasar esto. Estoy algo preocupado porque no me siento con todas las facultades físicas. Todo lo dejo en las manos del público, ellos son los jueces ahora, en esta semana. No es algo que yo haya creado para crear un malestar en mí en este momento de la competencia. Es algo natural, como repito, voy a reponerme, voy a estar en ese escenario, voy a dar lo mejor que puede dar Fernando Reina con lo que puede dar el día de hoy. Para todos sus admiradores, estoy seguro que ya está mucho mejor. Antes de continuar, ingrese al nuevo concepto de moda y elegancia para el hombre de éxito, Cristian Armand. Prendas y accesorios, encuéntralos en Centro Comercial Caminos del Inca, tienda 19, primer nivel. O búscalos en Facebook también, los puedes encontrar como Cristian Armand. Ahora sí, recordemos a Noel Chacris, el original. Adelante. Final, opción 18, canta Noel Chacris. Yo soy Noel Chacris. A los cientos de kilómetros, puede tu voz derme calor igual que un sol. Y siento como un cambio armónico, va componiendo una canción en mi interior. Sé que ese libro suena lógico, pero no olvido tu perfume mágico. En nuestro encuentro telefónico, he recordado que estoy loco por ti. Que todo el mundo cabe en el teléfono, que no hay distancias grandes para nuestro amor. Cuando te siento, cuando te siento, tan cerca me estés. A varios cientos de kilómetros, tiene un secreto que decirte mi dolor. Que cuando cuelgues el teléfono, que cuando cuelgues el teléfono, se quedará pensando mi corazón. Que todo el mundo cabe en el teléfono, que no hay distancias grandes para nuestro amor. Que todo el mundo cabe en el teléfono, que no hay distancias grandes para nuestro amor. Que todo el mundo cabe en el teléfono, que no hay distancias grandes para nuestro amor. Que todo el mundo cabe en el teléfono, que no hay distancias grandes para nuestro amor. Que todo el mundo cabe en el teléfono, que no hay distancias grandes para nuestro amor. Que todo el mundo cabe en el teléfono. Que todo el mundo cabe en el teléfono, que no hay distancias grandes para nuestro amor. Que todo el mundo cabe en el teléfono, que no hay distancias grandes para nuestro amor. Que todo el mundo cabe en el teléfono, que no hay distancias grandes para nuestro amor. Que todo el mundo cabe en el teléfono, que no hay distancias grandes para nuestro amor. Que no hay distancias grandes para nuestro amor. Que no hay distancias grandes para nuestro amor. ¿Qué? 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 No, no, la voz. Cuídate la voz, cuídate la voz. Está muy bien. Un aplauso por el intento. Claro, ¿qué? No, si esta mirada terminó bonita, déjala ahí bonita. Ya la dejamos bonita. Está muy bien, está muy bien. ¿Cuál es la opción? 18. La opción 18 para Noel Chacribe. Con ustedes, Andrea Bocelli. Yo sono Andrea Bocelli. La opción 18 para Noel Chacribe. La opción 18 para Noel Chacribe. Ya la changer. ¡Suscríbete al canal! 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 Mi felicidad, espera un poco, un poquito más, me moriría si te vas. Espera un poco, un poquito más, para llevarte mi felicidad, espera un poco, un poquito más, me moriría si te vas. Espera, aún me quedan alegrías para darte, tengo mil noches de amor que regalarte, te doy mi vida a cambio de quedarte. Espera, no entendería mi mañana si te fueras, hasta te admito que tu amor me lo mintieras, te adoraría aunque tú no me quisieras. Espera un poco, un poquito más, para llevarte mi felicidad. Espera un poco, un poquito más, me moriría si te vas. Espera un poco, un poquito más, me moriría si te vas. Espera un poco, un poquito más, para llevarte mi felicidad. Espera un poco, un poquito más, me moriría si te vas. Espera un poco, un poquito más, me moriría si te vas. Ya sabes. Carlos Burga. Espera, para que vean, para que vean cómo me ha gustado. Hay una canción, hay una canción que a mí me encanta, me encanta de José José y de verdad me gusta, me gusta mucho. ¿Te puedo pedir que me cantes un poquito del triste? Un pedacito nomás. ¿Qué triste fue decirnos adiós cuando nos adorábamos más? ¿Qué triste fue decirnos adiós cuando nos adorábamos más? Hasta la golondrina emigró, presagiando el final. Me dice, ¿qué recuerdos te traerá? ¡Ninguno! Todo está bien, todo está bien Ahora sí, muchísimas gracias Un fuerte aplauso nuevamente para él Reconozco que es uno de los temas que más me gusta de José José Por eso lo estoy pidiendo, en realidad tenía las ganas de oírlo Ahora sí, pasamos a la opinión de nuestro jurado Señor Fernando Armas, escuchamos su opinión Adolfo, controle sus emociones, Adolfo No se me ponga triste Y para que no se me ponga triste Vaya a la estación de Barranco este sábado A partir de las 10 de la noche A reír con Fernando Armas Y aquí hay que aplaudir al maestro José José Porque sin tener referencia de percusión o batería No se sale del tiempo Está bien afinado, bien plantado Bien interpretado, muy bien invitado Pero yo no sé de dónde sale esa voz De qué pulmón sale Será de repente todo lo que comen en el ferreñafano ¿Ah? Muy bien, José José es un maestro Muy bien, Fernando, muchísimas gracias Mari Carmen Marín, la escuchamos Qué bárbaro Bien bonita su presentación hoy ¿Verdad? Todos cantábamos así a todo pulmón Y sí, esta canción ya la cantó antes Y creo que hoy la superó Superó esa primera interpretación Usted es un maestro Quiero aprovechar para enviar un saludo gigante Porque tengo muchos amigos Ferreñafe Amigos músicos Un beso gigante a todo el pueblo Maravilloso de Ferreñafe Lo máximo Espero ir muy pronto por ahí Un abrazo y muchos cariños Muchísimas gracias Mari Carmen Ricardo Moral Escuchamos su opinión A ver, yo siempre me he declarado fan de usted Creo que usted hace un muy buen trabajo imitando a José José Lo he dicho, lo he declarado públicamente En esta semana en la cual los jurados no decidimos Y no decide el público Es nuestra misión siempre señalar lo que creemos que está bien Y lo hemos señalado a usted Y a veces con mucha efusividad Voy a hacerlo de nuevo hoy día Me ha parecido que nuevamente usted ha hecho una gran presentación Y que imita espectacularmente a José José Pero hay algo que quiero preguntarle antes de deshacerme en elogios ¿Es sentido hoy día en su voz una diferencia? Y quiero preguntarle si se encuentra con la garganta cansada Bueno, la verdad es que el mismo trajinar de cada día de este concurso A uno lo lleva a tener ciertos cambios, ¿no? Pero la verdad es que cada imitación que yo hago de José José Trato de hacerla a lo más parecida que sea Y justamente la versión que me dieron de esta canción Es cuando José José tiene la voz ya bastante cansada Bueno Igual Igual tengo que decir Que ayer lo he escuchado más parecido que hoy Sin que deje de estar parecido el día de hoy Igual hoy día conmovido Ha estado muy bien de tiempos Igual ha hecho una muy buena presentación Y yo lo felicito porque es un excelente imitador de José José Muchísimas gracias señores del jurado ¿Cuál es el número que debemos recordar para votar por José José? Yo soy 7 La antesala dijo ¿No es la movida de Karen? ¿En serio? Sí Ahí está Ahí está, ahí está Nunca desaparece Señores Recuerden La opción 4 es para el siguiente cantante Con ustedes Tony Rosado Yo soy Tony Rosado Buenas noches Buenas noches mi gente Ahora sí Vamos a gozar Ya ves Ya te olvidé Yo te dije que ya te olvidaría Que creíste Que iba a sufrir Pero no Ya te olvidé Y ya te olvidé Aquí no logré hacer locura y te aseguro mujer Ya te olvidé Aunque creas que miento yo y te digo por llamar tu atención Ya te olvidé No siento nada de lo que siente ayer Mucho por ti Ya te olvidé Mujer Y ahora que ha pasado el tiempo Y sin querer te vuelves a encontrar En mi corazón ya no hay más sentimientos Como para volverte a amar Y aunque me digas si querrás que me quede Y pretendas que me vuelve a enamorar Por lo que ocupo otra mujer que me quiere Ya te olvidé Y soy feliz de verdad Ahora tengo una mujer Que si me quiere de verdad ¡Tú ya! ¿Dónde estás amor? Porque somos internacional pacífico ¡Eso! Y la gente gozando ahí ¡Ey! 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 ¡Qué bonito! ¡Ey! ¡Ey! ¡Qué bonito! Y mi marco musical Siempre conmigo Si usted dije Ya no te enamores, ya no sufras más Si ella se va, solita vendrá Y vas a ver que te va a ayudar, te va a ayudar ¡Rigo! ¡Ella es! ¡Olvídala! ¡Déjala que se vaya! ¡Déjala que se vaya! ¡No te vayas! Ya te olvidé Aunque no logré hacer locura y te aseguro, mujer Ya te olvidé Aunque creas que miento yo y te digo por llamar tu atención Ya te olvidé No siento nada de lo que sentí ayer, mucho por ti Ya te olvidé, mujer Y ahora te ha pasado el tiempo Y sin querer te vuelvo a encontrar En mi corazón ya no hay más sentimientos Para volverte a amar Y aunque me digas si quieres que me quede Y pretendas que me vuelve a enamorar Carlos Pupo, otra mujer que me quiere Ya te olvidé y soy feliz de verdad Ay, vete, mujer Ya te olvidé ¿Cómo dice? Ay, vete, mujer Ya te olvidé Dos corazones salieron ¡Qué rico! ¡Internacional Pacífico! ¡No hay más! ¡No hay más! ¡Seguimos, seguimos! Y ahora te ha pasado el tiempo Y sin querer te vuelvo a encontrar En mi corazón ya no hay más sentimientos Para volverte a amar Y aunque me digas si quieres que me quede Y pretendas que me quede Y pretendas que me vuelve a enamorar Carlos Pupo, otra mujer que me quiere Ya te olvidé y soy feliz de verdad ¿Cómo dice? Ay, vete, mujer Ya te olvidé ¡Maduro! Ay, vete, mujer Ya te olvidé Ya te olvidé Ahora sí Seguimos rompando ¡Qué rico! Juan y Rosado Y su Internacional Pacífico ¡No hay más! Con las mamas arriba Por aquí, a ver Vamos a regalar, vamos a regalar Por acá Eso Acá también ¿Qué te rasgas? ¿Qué te rasgas? ¡Síguelo! ¿Qué te rasgas? Y la gente Gozando y bailando ¡Muy! ¡Muy! Se te olvidé Se te olvidé ¡Tú ya! ¡Tú ya! ¡Tú ya! Muchísimas gracias a nuestro ballet El número 4 Tony Rosado está todo sudoso Ahí está Ya ahorita le conseguimos un papel Ya está bailando ¿Qué te ríes? ¡Muy! Fernando, ahora nos escuchamos ¿Su opinión qué? Es que me dan el bolo Es que así es Tony Rosado Así es Sube al escenario Y empieza a cantar Con esa garra Con esa entrega Con ese sentimiento Con el que canta Con el cachondeo debido Chato, ex-top Para mí Tú eres Tony Rosado ¡Muy bien, Fernando! Estaba un poco preocupado La semana final Tengo derecho Adolfo, tienes la oportunidad De decirle Chato No, no lo haría jamás No lo haría jamás Bien parado Te veo ahí así Como Cómodo Me siento cómodo, ¿no? No ¿Cuántos miedes? Dos metros Ahí está No sabemos de qué Nunca se sabe Con dos metros Le sale terno Y llama encima De tela Estamos bien Mari Carmen La escuchamos Muy bien ¿Estás contento? Muy contento Sí, sí Siempre serio Te veo cuando te vamos A ver el veredicto Pero muy bien ¿Has estado? Así es Tengo que escucharlo Él goza Y después se pone cero Está muy bien Está en personaje Has estado en personaje De comienzo final Me dio ganas de bailar Sino que no se puede Pues Pero ¿Qué, baile? ¿Qué, baile? Lánzame la pista, DJ Lánzame la pista Oh, gracias Ya te olvidé Son unos bonitos hermosos, ¿ah? Ven para acá, de baile Ahora sí Invitamos a bailar A Mari Carmen Marín ¿Qué es? ¡Mari Carmen más! ¡Mari Carmen más! ¡Mari Carmen! Me encanta Me encantó Lindo Muy bien, Mari Carmen ¿Qué dirá Susan? ¡Caray! Señor Ricardo Morán Lo escuchamos Ahora sí yo voy a decir Como decía La tira cómica de Condorito ¿No? Exijo una explicación ¿Qué fue lo que pasó Con usted Las dos semanas anteriores Que hoy día He visto de vuelta Al Tony Rosado Que nos convenció Para estar en este programa Con su presentación En el casting ¿Qué le pasó, señor? Porque hoy día Usted es otra persona ¿Dónde ha estado escondido? ¿Quién era el que venía En su lugar? Porque este No es el Tony Rosado Que hemos visto La semana pasada Desafinado Sin ánimo Sin ganas Este tiene ganas Entretiene al público Conecta con la gente Canta afinado Tiene energía Arma la fiesta Este es Tony Rosado Que baile, que baile Que baile, Ricardo ¿No? Que baile, Ricardo No, pregunto Si ha pagado entrada ¿Si qué? ¿Han pagado entrada? ¿Han pagado entrada? Espera Si ha pagado entrada Yo le aseguro Que después de este programa Van a pagar entradas Carísimas para ver Muy bien ¿Cuál sería la opción Para votar por Tony Rosado? Opción cuatro Opción cuatro Muy bien Preparados y listos Ojo Opción quince Porque ahora cantan Los Beatles Nosotros somos The Beatles Oh yeah I tell you something I'm the girl on the sky When I say that's something I wanna hold your hand I wanna hold your hand I wanna hold your hand Oh please Say to me You'll let me be your hand And please Say to me Say to me Say to me You'll let me hold your hand I wanna hold your hand I wanna hold your hand And when I touch you And when I touch you I feel happy And tired It's such a feeling That my love I can hide 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 Yeah you Got that something I think you'll let me be your hand I think you'll love the sound I can hide 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 Yeah you Got that something I think you'll let me hold your hand I think you'll love the sound When I say that's something I wanna hold your hand 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 Acérquense por favor Las cabecitas A los A saludo Oye Ahí está Se parece Y yo ¿Dónde? ¿No? Ah ya Perdón No fue mi intención Oye Si se parece Un aplauso Para esos muchachos Que buena Gracias a Las personas Que hicieron Este dibujo Que estuvieron Están ahí En la primera fila Muchísimas gracias Estupendo dibujo Muy bien muchachos Preparados para escuchar la opinión De nuestro jurado Comenzamos con el señor Fernando Armas Año 1964 Año 1964 De nuestra competencia Todos son buenos Todos son buenos Hemos tenido una maravillosa gala El día de hoy Cerramos con los videos Por supuesto Ha sido una presentación notable También Muy bien muchachos Hay que seguir adelante Vamos por buen camino Muchísimas gracias Mari Carmen Paso Los gritos Los aman Ya abriste tu cuenta Tu cuenta de twitter O no has abierto Tu cuenta de twitter ¿De verdad que no? Uy este chiquito Está perdiendo tiempo Ricardo Morán Escuchamos su opinión Antes de darles mi opinión Censurar públicamente Al señor Cristian Covarrubias Que está robando cámara En el backstage De Karen Schwarz Públicamente Si, si, si Ponte play acabo ya Despedido quiere decir despedido No se que parte no he entendido Vamos por unos bips ahí Para que no saquen a Karen De su sitio Fernando Armas Que Ponte play acabo Despedido quiere decir despedido Dice Ricardo Si pues nosotros también Estaremos así En unos meses Si, si Así Y ya no podremos Ingresar siquiera Saludar A la noche es mía Que vamos a hacer Nos van a dejar pasar A nuestra casa A nuestra casa Saca frecuencia de la tienda No se Yo me llevo mi gigantografía De ahí De la Sí, claro Si Ya, ya, ya El momento de ser lastimero Se acabó Por favor continuemos Con el programa Que es de Ya, basta de llanto Porque es alegría Porque los Beatles Han hecho una muy bonita presentación Igual Yo no los he sentido Con la energía De otros días De repente Es porque ya se les pasó La hora de dormir Este A algunos de ustedes Eso Eso fue golpe bajo Eso fue Alguien quería responder No Es que voy a llegar a algo Voy a llegar a lo importante Y es que Es hablar de la edad Que tienen estos participantes Y que yo siempre He observado Que si bien Cantan muy bien Y son muy empeñosos Y se les escucha muy bien Y son tremendos músicos Y tienen un gran futuro No los veía como los Beatles Hasta que alguien ha venido Y me ha escueleado En la historia de los Beatles Y me ha hecho ver Una cosa que Que es Que no es tan aparente Al principio Y es que cuando los Beatles Empezaron Tenían 14, 15 y 16 años Que son edades Que son muy parecidas A las edades de ustedes Y eso Y eso Me hace reflexionar Sobre mis comentarios Y decir Si, si pueden ser los Beatles Y Si bien hoy día Las armonías han estado Algunas muy bien Algunas muy bien Otras no tanto Era como que una sí Una no Una sí Una no En general Han hecho también Una muy buena presentación Los felicito Muy bien señores Del jurado Muchísimas gracias A George Que nunca Piero, ¿no? Que nunca lo escuchamos hablar Cuéntanos ¿Cuál es la opción Que la gente debe recordar? Opción 15 Opción 15 A tomar asiento Caballeros Soy All Stars Bueno, así le he puesto yo No sé si se va a llamar Pero van a estar Ah, sí De los lastimeros llantos Este Se llama Yo soy temporada final ¿Así le ha puesto? Final Punto final Así es Temporada final ¡Basta! ¡Trabajo! Por favor ¡Trabajo! Final, final Finito Se acaba Así Efectivamente Se acaba esta temporada En la que estamos Y le hemos preguntado A nuestros participantes Cómo se sienten Hasta el momento Así que vamos a ver Un pequeño video Adelante, por favor ¿Qué se siente Haber llegado A la semana final? He cumplido El reto Que me propuse En el programa Cuando Dejé la cuarta temporada El año pasado Como niño bravo Lo que sucede De aquí adelante Ya es Se lo dejo a Dios Yo creo que Ya ha avanzado demasiado Mucho diría yo Pero seguiremos Seguiremos avanzando Porque el género De la cumbia Tiene que llegar A la final Duele a quien le duele Hay que trabajar duro Con bastante esfuerzo Yo se lo prometí A mi mamá Con el objetivo Que tengo De estar aquí Por ayudarle En esta causa Y por mi hermano También Ya esas dos razones Son el motor Y el aliciente Que necesito Para llegar a esa final Voy a trabajar duro La competencia La competencia Se pone más fuerte Las cosas son Son mucho más exigentes Vamos a hacer todo Para seguir en la competencia Esforzarnos cada día más Y yo creo que Poner Más corazón Y alma De la que he puesto En cada canción Que voy a interpretar Bueno Yo creo que Mucha felicidad Nuestra familia También mucha Muy feliz Porque Es Bueno Era nuestro sueño Nunca No pensamos llegar Hasta esta semana De final Esta etapa Con todo lo que he aprendido Los profesores Lo que he averiguado Y lo que he vivido hasta ahorita Creo que Voy a dar más todavía Las palabras De cada uno De los participantes Hasta ese momento No se esperaban Llegar hasta la final Pero bueno En realidad Creo que está Bastante merecido Son grandes artistas Pero las cosas Continúan Y así Tiene que haber Solo Un ganador Pero antes De decir Lo que va a pasar A continuación Les cuento Que nosotros Ponemos un micrófono Para todas las personas Que quieran opinar Sobre el programa Sobre nuestro jurado Sobre los participantes Sobre quien les habla Esto es Micro Abierto Adelante Ahora Lo prometido es deuda Señores y señores Viene a continuación El Micro Abierto Adelante No se que paso Que me sucedió No fue contra la pared Fue Contra el muro Contra el muro Contra el muro Yo estoy aquí Porque Yo no se por qué Otaron a One Direction Ya lo sabes Ya lo vamos Ya son las 12 Ya son las 12 Espera Susa Me va a pegar Susa Allá voy Susa Fernando Armas Yo soy tu hijo Reconóceme P Direction Adolfo Lo siento También quiero estar aquí ¿Qué hago? Muy pronto Te robaré el programa Hola Hola yo soy el fanático De los Beatles Y voy a hacerles el Uuuuuh Pasito Tum Taca Tantatam Pasito Tum Taca Tantatam Pasito Tum Redondo Ahí va hacia atrás Va al otro lado Pasito Tum Taca Tata Pasito Taca Tata Pasito Tum Redondo Pasito Tum Tum No 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 Enrique Bumbury Hazme un hijo Aaaaaah Para que tal Enrique Bumbury ¿Tenemos un hijo? Sí Hazme un hijo Aaaaaah Muy bien Sí Hemos estado ensayando Pasito Tum Tum Ya que Maricarmen Ha sido nominada Al Grammy Latino ¿No? Con Diego Y vos Entonces estamos Praticando Para cantar Todas sus canciones Porque todas Andan a poder De moda En un futuro Muy cercano Estamos clarísimos Con eso ¿Verdad Marí? Así es Seguiremos Practicando Muy bien Muchísimas gracias Maricarmen Le pido A nuestros Participantes Que se ubiquen En sus respectivas Posiciones Muchísimas gracias Señores Mucha suerte Absolutamente A todos Son grandes Artistas Ahora sí Damos por Terminada Las votaciones De esta noche El 14 17 2 Y el 9 9 7 7 Ha terminado Las votaciones Ahora Hay tres Menos votados Vámonos A ver Qué opina O Dónde está Nuestro notario Adelante Por favor Ahí está Nuestro notario El señor Marco Pacora En la notaria Pacora Muchísimas gracias Por estar con nosotros Vamos a ver Quién será El menos votado Y se acerca Y con mucha pena Tendré que decirles Que uno Como siempre Tendrá que abandonar El programa Les deseo Mucha suerte A todos Creo que las carreras De absolutamente Todos los participantes De esta Semana final Es muy larga Recién está comenzando Y les deseo Ya desde Este momento Mucha suerte Al participante Que sea Eliminado Se acerca Nuestro notario Y le hago La consulta Respectiva Quisiera saber Si todas las votaciones Y todo Ha estado conforme Señor notario Todo ha estado conforme Muchísimas gracias Me hace entrega Del sobre Conteniendo el nombre De los tres participantes Menos votados Le pido Que den Un paso adelante Los Beatles También le pido Que den Un paso adelante Al Anis Morrison También le pido Que den Un paso adelante Tony Rosado Señores Que ustedes Tres Les cuento Que los Beatles No son Uno de los menos votados Vuelven a su lugar Por favor Yo soy Muy bien muchachos Alanis Morrison Tony Rosado Y le pido Que por favor De un paso adelante Con nosotros Noel Chágenes Muchas gracias De ustedes Tres Y fuera de broma Esta noche Son los tres Menos votados Les pido por favor Que en lo sucesivo Los que queden Hagan su mejor intento Y que traten De llegar a más gente De cualquier manera Que esto sea Sea por medios Por internet O salud Porque de verdad El voto del público Es lo más importante Ahora Y el público Está decidiendo Le pido A Tony Rosado Que regrese a su lugar Ellos Eran los tres Menos votados Tony Rosado Tony Rosado Ha regresado a su lugar Nos quedamos Con Alanis Y con Noel Chágeris Uno De ustedes dos Se queda en la competencia Y el otro La abandona Muchos éxitos A ambos Sinceramente Las diferencias Son realmente mínimas Es impresionante El público Los quiere Pero Hay porcentajes Y hay porcentajes Esta noche Despedimos La abandona 33% el menos votado, 12% el menos votado y 13% el siguiente, nada, un solo punto, el público los quiere y los quiere mucho, pero así son las reglas. Nos abandona esta noche, mucha suerte en todo lo que hay en el futuro. Le decimos adiós a Lannis Morissette. Lannis Morissette. Soy yo también como artista, además de mi invitación, muchas gracias por ver el arte que tengo. Si algo les apasiona mucho, nunca pierdan la fe en ustedes, nunca dejen que nadie les diga que no pueden, porque sí pueden. Y dar también gracias al equipo de Yo Soy, a todos los profesores de los que he aprendido tanto, tanto, yo soy, Lannis Morissette. Marianel, la gente se pone de pie para despedirte. El sentimiento creo que es uno. Muchas gracias a todos, van a saber más de mí, de verdad. Muchas gracias. Sáquense la mugre, chicos, de verdad. Gracias, Marianel, por entregarnos lo mejor de ti y por haber dado lo que realmente creo que nadie ha dado tanto, tanto en este escenario. Muchas gracias. Muchos éxitos en todo. Un fuerte aplauso para ella. La competencia continúa. Nos despedimos de Marianel, Lannis Morissette, pero todavía seguimos votando por nuestro favorito. Noel Chagris, el número 18. Andrea Bocelli, el número 15. José José, el número 7. Tony Rosado, el número 4. Y Tapiro, el número 15. Muchísimas gracias al público, al público presente, a nuestro jurado, a Karen Schwartz. Hasta mañana a las 9. Los dejamos con 90 Central y Mónica Delta. Chau, chau. Chau.